prácticamente esa sale es para que las garrapatas y todo y más que les gusta pero están bien bonitas y cuál es la tuya perfecto esta es la mía es la del niño te veo asustado antonio porque será te veo algo hasta pensativo no es lo mismo andar grabando estás enojada tiene unas vistas buenas despacio es el maicillo es el maicillo es el maicillo don rodrigo ya hay bastante ganado increíble 2,4,6,8,10,12 increíble y no hay alguna preñada don rodrigo como no todas están preñadas madre ni las vacas se salvan entonces sabes para qué se ocupa esto verdad antonio para qué se ocupa la caca y la vaca yo me acuerdo para los zancudos aparte de los zancudos para qué más se ocupa de las cangas se dedica ajá así es y abono es el mejor abono y abono orgánico también ajá esto es rico es el maíz ajá 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 señó una mazorca antonio se cayó se cayó con el viento le pegó dos le abono esta es una mazorca no pero esta pequeña una vamos vamos esta es caña ajá esta es caña y esa caña de cuál es este es el maicillo este es el maicillo este es el maicillo agarra algo de la rodilla agárrenme eso ya agárrenme eso ya es que el nombre es que ahí está ahí está y ahora que agarra la rodilla no si para hacer que me pase para hacer el huello en todo lobo ajá yo creí que había había tierra bueno esta grabando eh yo creo que se paró voy a revisar paró es que yo creí que no no creí que fuera ve como esta montosa bueno seguimos grabando vamos voy a ver si aguanto espero no haberme doblado bien vamos esta grabando todavía si vamos te reíste perda viejo jajaja jajaja vamos ajá ajá este es el marañón este es el marañón ay es el aquí hay jugosa también me acuerdo hay jugosa no 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 pasa Aquí está el frijol. Es que aquí lo que se llama es, creo que se le dice, mixto, ¿verdad? Porque se sacan varias cosas a la vez. Es que como el maíz se siembra en una época que, bueno, cuando ya da punto, hay un tiempo donde usted ya llega a la siembra del frijol, ¿verdad? Sí. Se siembra el frijol y se dobla la milpa. Y ahora se va a sacar el frijol, ya queda el maíz, unas amatas quedan botadas, ¿verdad? Pero ya después ya empezamos a tapiscar para moler el maíz. Vaya, digamos ahorita que doblaron esta, ¿cuánto tiempo te esperan para que se seque? No, es que esta ya está seca. Ya está seca. Es que no se puede moler porque están los frijoles. Por el frijol. Ajá, tenemos que sacar el frijol primero para empezar a tapiscar. A tapiscar. De ahí que tapiscamos decimos a moler. A moler. Ajá. Ajá. Sí. Vamos. Gracias, Dios. ¿Esta es la bendición? Sí, es la bendición de Dios. Por aquí están mis padres, aquí tenemos un yucalo por aquí también. La yuca, todo esto es yuca. Vamos allá a ver, Antonia. Parece así y ahí está la milpa de Zahías, todo eso es ahí para abajo también. Ha sembrado también eso sí. Sí, a Dios, el ha sembrado. Pasen, yo lo sigo. Para que tenga maíz, él también. Ahí. Ahí, a ver, solo la yuca. Los que van en línea. Y este frijol mono es bien rico. Bueno, este es el frijol mono. Este es el frijol mono que estoy enfocando ahorita. Y esto ya está para cortarse. Ya está para cortar, pero del gordo, no, el lejote, no. ¿Le corta uno? Sí, hay cuantos nueces alrededor. Ah, Dios. Ya está así lo van cortando, Issa. Esta es la yuca ya, ¿verdad? Esta es la mata de la yuca, mira, Antonia. Sí, sí, presenta. Aquí todavía le falta. Todavía le falta. Sí, esto tiene que crecer. Crece alta, sí. Unos dos metros o tres. Crece como... Y el proceso, y el proceso este, para sembrar, ¿cómo es? ¿Qué es el café? Ya va a venir, Juan. ¿Cuánto tiempo? Es aquella madera, ¿no? Es como aquella madera que está allá. Ajá. Esa madera se corta en los pedacitos así. Y en el surco se abra, y en el surco va poniendo usted los pedacitos acostados, así como se siembra la caña. Ah, ya. Y desde que se siembra, ¿cuánto hay que esperar para que ya esté la yuca? Como seis meses. Hay una que depende el tipo de yuca, porque hay yuca que es seis meses y hay una que al año, ¿no? Ah, uy, es largo el proceso. Sí. ¿Y cuál es la diferencia de la de seis al año, dice? Sí, es de que es briosa esa yuca, allá es el tipo de, de la clase de la yuca. Sí. Ahí dale a cortar, Antonio. Explica, que te explique él de cuáles vas a cortar. De los más sazones. Ahí viene ya. Me agarro. Buena desmadrada me di para abajo. Sí. Si no me agarro. Ah. Un poquito me está doliendo, pero ahorita no es el problema, mañana. Es que lo que pasa es que yo pensé que era así, ¿verdad? Tierra. Sí. Ajá. Pero ahí prácticamente para los pasos, para el otro lado. Bueno, y si aquí prácticamente están todas las matas, ¿verdad? No. De guineo. De guineo, que hay guineo también. Ajá. Hay más, ¿verdad? La que antes, ¿verdad? ¿De qué? Matas. Hay varias. Sí, pero... Sí, hay varias. ¿Y por qué no han cortado este frijol mono? Sí, no corto. Sí. No corto. Pues, o las personas que hacen prácticamente tortillas. Ajá. Y aquí quedan cortados. No, no se ven. Los aguacates no se aprovecharon esta vez. No, no. Lo que pasa es que ya ahorita van a florear los palos. Empezar a florear, ¿verdad? Porque la temporada del aguacate, ¿cuándo comienza? En, como en abril. En abril. Sí. Nada que ver, ¿verdad, Antonio? No es lo mismo ir a la tienda a comprar que cortarlo, ¿verdad? No, pero no cuesta. No, no cuesta. Pero este es un privilegio. Mira esto, qué fresco está. Lo vas a comprar al súper ya un mes de ya estar... Sí, es cierto. Ajá. Hay bastante, dice. Es todo. Toda la manzana. Por alrededor creo que es en dos, pero está por allá, ¿sí? Ya no se desperdicia y no lo cortan. Se secan. Aquí estamos. ¿Te gustaban ir al campo, verdad? Esto para mí es como un laberinto. ¿De verdad? ¿No nos quedan? Un laberinto, dice. ¿Qué? Te pregunto dónde está Slug y pantera. ¿Dando guerra andan por ahí? Los perros y no están buenos, niña. Ajá. Es como un filipito, le dije, pero es buen guineado ese. Bien doncito. Bien rosadito. Está bueno, ¿eh? Sí, está bajo. Ah, que lo corten, Tony. Ya lo vamos a ver. Ya viste, qué bonito está. ¿Ese ya está verdad? ¿Será que le hace falta? No, ahí está. Es parecido al sabor. Es parecido, cabrón. ¿Papá? ¿Viera que bueno? ¿Papá? ¿Sí? ¿Son de aquellos que los dios abuelos? ¿No se le van a madurar? ¿Cómo no? Ya los estamos comiendo fritos, los estamos haciendo. ¿Papá? ¿Me puede ir donde mi abuelo? ¿No? ¿No me quieres? ¿Ahí está tu abuelo? Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? He venido a ver la yuca, no sabía cómo era lo de la yuca. La yuca y los frijoles. El frijol este sí había visto la mata. El frijol aquel, los rojos, ni sabía el proceso. Ya ves, los nunca se llegan de todo. No, cada día aprende uno más. Chulada, este árbol de aguacate, ¿verdad? Sí, son buenos, los tamaños de aguacatón. Sí, los estoy viendo allá. Sí, los tamaños de pelotón también.